Cuchan del Jaro, por la familia no hay miedo a disparos Venden el alma por chavo, el día que le falle me lleve el diablo Copian igual a los talos, con la mirada los calos Farda no afronta, leyes de la costa, Málaga, Puerto, el rincón y el palo West, 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 el día que le falle me lleve el diablo Rápido puta, firma el talonario, flipa a mi loco, foca al comisario Esquivo las balas, la vida está cara, tira la piedra no echarte la mano La cosa, la cara, nos duele el disparo, duele quien dispara El chivato parla, los muertos no hablan, enloquece la grada Hablan de magia y la maman, puesto pa' correr, si saltan al arma, saltan al arma Ice, light, bitch, como me lo mueve, flores pa' los muertos, canto pa' que nieve Niña, no llores de amor, nadie muere En plata que brille de noche, adicta al derroche Multa equivalen a llantas de un Porsche, hijo del derroche que brille de noche El que de la calle, la calle detesta Deal, deal, viven de deal, país de las ventas Mami, me gusta, te ponga violeta Mi paz en ella, el mundo arde, mirada fría, fumando párpel Venden barrillas, se creen un cartel 50, 50, vamos por partes Pa' vengarse en un clase o tarde, pa' parque parles, sacan el sable 50, 50, vamos por partes 50, 50, vamos por partes Por todos mis chavales, en centros menores Cantan aguantando a los educadores Salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar Si se hacen mayor, otra vez lo mismo, diré a la mamá La copa tan llena que se derrama No rezo, el demonio me llama, llama Salgo pa' la calle Un beso a mi mamá, por si ya no vuelvo La envidia los mata Somos piratas, yo solo son cuervos Bailan los muertos, quip y te encuerdo Descoloco, me pierdo del rumbo Por ese culito en mi cama, mamita lo dejo Te juro que te muevo el mundo, gloria pa'l tano Por la familia, no hay miedo a disparos Venden el alma por chavo El día que le falle, me lleve el diablo Equivo las balas La vida está cara Tira la piedra, no echaste la mano La cosa en la cara No duele el disparo, duele quien dispara 13-12 LPK, represento LPK Chao Otra 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 La Boca Pep